Aquí me encuentro con uno de los veteranos, aunque se ve bien joven, uno que nos ayudó a nosotros a promover las causas y las luchas. Eventualmente logramos victoria por la forma que este caballero se comportó, una forma responsable y formaba bien a nuestra comunidad. Aunque él todavía parece como que tiene 25 años, él es mi hermano menor. Bueno José, bienvenido acá a la República Dominicana. Nos estemos muy contentos de que estés aquí de nuevo. Esta es tu tierra, igual que tu patria, que usted ama tanto. Aquí tiene un país más que te quiere, la República Dominicana. Y yo como neoyorquino también, pues me siento muy contento de que usted esté aquí con esa comitiva que vino a la República Dominicana a aportar lo que usted siempre ha hecho, aportar a favor de nuestra gente, de nuestra causa. Bienvenido José a la República Dominicana y me siento contentísimo de verte de nuevo después de tanto tiempo y siempre te veo con el mismo amor, con el mismo cariño, de solidaridad para los demás. Ese es el hermano José Rivera. Así que bienvenido a la República Dominicana, José. Yo quiero que... Yo quiero que... Dar a conocer quién eres tú. En un momento bien delicado para nosotros los puertorriqueños, cuando nos estábamos retando, enfrentándonos a la Marina de los Estados Unidos, la única más poderosa de este planeta, que por 60 años estaba abusando del pueblo de Vieques, cuando nosotros nos sentenciaron a 40 días en la prisión federal, este joven, este joven entró a la prisión federal y me entrevistó desde adentro y hermano, el pueblo, para no ponerme fuera de orden. Con los reportajes de este joven, los reportajes de Gerson Bogero, el pueblo nuestro, tanto puertorriqueño y dominicano, se encabronaron. Yo no quiero usar palabras fuera de orden, pero la verdad es que se encabronaron y dijeron que ellos iban a ayudar a parar ese abuso. Y gracias a ti, si no he tenido tiempo, después de 10 años, darte las gracias, no hay mejor lugar que yo encontrarme contigo aquí, en un país libre y soberano, que se dejó de respetar, porque tú sabes que cuando la Marina sabía que se tenía que ir de Vieques, ellos tenían en mente ir a donde. Claro, aquí a la Isla Saona, venir con sus prácticas acá nocivas, a traernos ese veneno que le afectó tanto a ustedes allá en Puerto Rico. Sí, recuerdo perfectamente, José, cuando... Muchas gracias, saludos para mi amigo Negro Rodríguez. Recuerdo perfectamente cuando estuve cumpliendo una misión que se me encomendó en aquel entonces, trabajando para Radio Oado 1280 Nueva York, de que lo visitara a ustedes a la cárcel federal allá en Nueva York, y después de hacer todas las investigaciones y todos los requisitos necesarios, pude entrar a esa cárcel federal donde usted guardaba prisión, junto a Al Charton, a Adolfo Carrión y a Roberto Ramírez, ¿verdad? Fue una lucha que valió la pena porque hoy en día, 10 años después, la Marina no está en Vieques, intentaron traerla para acá después que cerraron su práctica allá en Vieques, pero qué bueno que tampoco están acá y que ya son parte de la historia. Y es una lucha, conservo ese sonido, ese audio de esa entrevista, la tengo conmigo en mi poder, como parte de las cosas que me ha tocado hacer a favor de la lucha revolucionaria, a favor de lo que es la mejoría para nuestros países, incluyendo tu patria, Puerto Rico, que es una tierra que amamos tanto, desde Alvisos Campo, ¿verdad? Desde Rafael Hernández, desde su música, su folclore, y todo lo que significa esa vecindad con ustedes. Nosotros también esperamos que algún día Puerto Rico pueda tener su propia soberanía, como lo es en la República Dominicana, a pesar de que yo sé que no es tan fácil, ¿verdad?, liberarse de lo que significa esa relación de tantos años con Estados Unidos. Pero déjame decirte una cosa, José. Yo fui a Puerto Rico como dos veces, y me dio un poquito de pena una vez que la visité, de ver en tu tierra dos banderas, dos banderas, y para hacer cualquier cosa tenía que pedirle permiso primero a un inspector de la Guardia de Estados Unidos, y no a un guardia, a un inspector puertorriqueño. Y ojalá que ustedes también puedan disfrutar de la misma manera como nosotros, pues ha dado nuestros problemas acá. Pero yo sé que usted siempre está a favor de lo que es la lucha verdadera de una libre soberanía de su patria puertorriqueña. Bueno, primero, quiero que este joven oiga lo que te voy a decir. Tiene que yo, para mí es un honor, un orgullo estar aquí. Te voy a decir la otra razón. Y es porque Eugenio María de Hostos, cuando él sabía que iba a morir, él le pidió al pueblo dominicano que por favor lo dejen descansar aquí, y que no permitan que lo lleven a Puerto Rico hasta que Puerto Rico sea libre y soberano. Y yo le doy las gracias al pueblo dominicano, porque Eugenio María de Hostos descansa en el panteón más bello, uno de los panteones más bellos del planeta, ahí en Santo Domingo. Así es. Y yo lo visito cada canto que vengo aquí, y le doy las gracias a ustedes. ¿Cómo estás, mi comandante? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo tú eres? Tú eres coronel de la policía, ¿verdad? Gracias, mire, señor. Vamos allá, uno de los encubiertos, pero ya yo lo desmascaré, porque ya lo he encubierto ya. De todas maneras, me alegro verte. Gracias, gracias. Y aquí este joven me ayudó a nosotros a lograr muchas cosas. Sí, sí, sí. Es periodista. Sí, es de Moca. Él es de Moca, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Mira, ¿él es de Moca? Sí, él es periodista. Sí, sí, de la provincia española. Pero mire, yo tengo un video de los niños de Moca que me llevaron al río allí de Moca. Dijeron, mire, señor, gracias por la medicina que ustedes están traiendo, pero ¿quién va a venir aquí a limpiarnos este río? Niño, hablando bien en los puentes. Niño de cinco años. Usted tiene que venir. Sí, sí. Cuando tú seas amigo mío en Facebook, yo te voy a compartir eso. Sí, sí, sí. ¿Qué es la educación aquí? Usted tiene que ser bastante avanzada. Sí, hay una gran contaminación en el río Moca. No, pero la educación aquí, porque esos niños saben expresarse. Es interesante, sí. Desde la edad de cinco hasta diez años. Usted tiene que ver eso. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, hay una gran lucha. Ha habido una gran lucha por el hecho de tratar de limpiar la descontaminación del río Moca. No es ajena para la provincia de Moca, de que hay una gran contaminación en ese río. Y se ha estado librando una lucha. Cada rato se hace un operativo de limpieza para ver qué se puede hacer. Pero es un asunto que hay que seguir trabajando para que el río Moca esté libre de tanta contaminación. Y de nuevo, volviendo atrás al caso de Eugenio María de Hostos, que usted estuvo mencionando, ¿verdad? Nosotros nos sentimos muy orgullosos también de que Eugenio María de Hostos fue el formador de la escuela normal, porque fue un profesor, que aquí el profesor Juan Bosch, gran historiador y político nuestro, también hizo suya la doctrina de Hostos. Yo adoraba a Juan Bosch, y en vida lo visité en su casa. Le di un abrazo, lo tengo en video. ¿Por qué? Porque yo traté también de practicar la dictadura con apoyo popular cuando yo fui presidente del Partido Demócrata. Por eso es que a mí también de allí me votaron. Gracias por estar con los otros, ¿sabes? Gracias siempre. Y cuando usted vaya a Nueva York, yo me comprometo a llevarlo y yo ser su escolta. ¿Usted tiene mi tarjeta mía, verdad que sí? No, tú no me la diste. Yo creo que no. Si me la diste, es que estoy tan agotado que se me olvidó. Pero dámela de nuevo y te prometo que la voy a leer dos veces. Muy bien. Si la tengo dos veces, la voy a leer dos veces. Vamos a tener comunicación, señor. Yo te voy a ver el momento. ¿Y siempre lo estamos autoportando? Todo bien. Ustedes son unos... Ustedes son unos... Ustedes son unos trabajos allá. Ustedes son unos trabajos. Ustedes son unos generales. Gracias por el saludo. Y siga defendiendo y protegiendo esta patria, ¿sabes? Esa es la misión. Esa es la misión para poder tener un mejor país con más tranquilidad y que las personas puedan desplazarse si no está con el camino. Ahora, como departamento regional de AME, estamos haciendo todo lo posible que la cosa funcione de la mejor manera y que haya una buena comunicación lo que son aquellos conductores que andan en las calles igualmente con los miembros de AME que tenemos en las calles y los mismos miembros... La policía metropolitana de transporte. Sí, hay que buscarle... Hay que buscarle una motora más... como Javi y Davidson, las grandes. Son fantásticos. Yo los admiro. No, no, perfecto. Estamos para servirles. Gracias. Bien que... Me alegro entonces saludarnos y qué bueno, qué bueno el encuentro con usted. Cómo no, señor. Gracias, señor. Yo sé, entonces... Esto va para Facebook, ¿sabes? Si tú estás en Facebook, pues... Aquí estoy con un amigo y compañero, Edwin Familia, que es un joven también muy emprendedor de nosotros, ya recuerdo, de Cayetano, Juan Bosén. Y mi compañero, de lo que hacemos, a nivel de los medios, como asistente nuestro. Y me siento muy contento de que sea parte también de nosotros. Edwin, ¿cómo te sientes tú con esta delegación, con el amigo José Rivera? Bueno, Adalberto, sorprendido con lo que ellos traen a nuestro país todos los años, porque lo están haciendo ya... Tienen varios años en esto. Y uno se siente como también cuando ve ese apoyo. Y lo esperamos en Cayetano, Juan Bosén. Yo tengo la esperanza de que el próximo año den un toque allá y nos ayuden porque allá hay muchas necesidades. Hay un pueblo que está necesitado de medicina, de un tratamiento médico. ¿Cuál es ese pueblo? Sí, cerca de Moca. Cayetano, Jermosén, cerca de Moca. Cerca de Moca. ¿Pertenece a la provincia de España? Con muchas necesidades, con muchas precariedades. Y, bueno, nos gustaría que ustedes nos visiten en el próximo año, que sería, sinceramente, para nosotros un gran logro y una magnífica oportunidad de tenerlo allá. ¿Qué tú penas, Edwin, aparte de, digamos, de valores tan grandes de Puerto Rico, como el caso de Daniel Rivera, que siempre ha sido un defensor de la lucha libertaria del pueblo de Puerto Rico, tener a José Rivera, que ha estado en las más altas esferas de la política en Nueva York, incluyendo ser presidente del Partido Demócrata, asambleísta también, allá estatal, en el Bronx, pero es un amanderado de la lucha a favor del pueblo, de su pueblo natal, Puerto Rico. Mira, Alberto, yo digo que Puerto Rico, como dice Cuba, que Cuba y Puerto Rico son aves de una misma ala. Yo creo que Santo Domingo y Puerto Rico también son parte de esa ave. Puerto Rico es de nosotros, y lo consideramos como nuestro también, como un país que merece ser libre. Merece, y yo sé que pronto, porque estoy viendo ya como usted, que lo está demostrando, que ama su tierra, y quiere verlo libre e independiente. Y yo sé que eso va a ser, y con nuestros ojos lo veremos logrado eso. Bueno, yo te doy la gracia. Si una cosa tenemos que hacerle, recordarle a estas generaciones y a las que vienen, que las primeras luchas, batallas, para liberar a Cuba y a Puerto Rico, surgieron de aquí, de la República Dominicana, después que ellos se liberaron primero. A lo mejor tú no sabes eso. De aquí comenzó esas luchas. De aquí fueron a ayudar a Cuba a ser libres. Claro, el caso de Máximo Gómez. Máximo Gómez. Y aportó la lucha revolucionaria que liberó José Martí, pero fue con la ayuda del sable y de la espada del general Máximo Gómez. Máximo Gómez. Ok. Entonces yo te voy a decir esto, ya que ustedes abrieron la puerta. Ustedes la abren, porque ustedes son un pueblo que no le tienen miedo a nadie, y hablan libremente. Y yo los admiro. Cuando yo me enteré varios años atrás, de que en el primer año, creo, de la presidencia de Leónel Fernández, había un rumor de que Leónel iba a invitar al barbudo del Caribe que visitara a la República. Yo me enteré de ese rumor y yo llamé a Pérez. Bienvenido Pérez. Ah, bienvenido Pérez, ex-cónsul, ex-cónsul dominicano en ese entonces. Sí, ahora está el Santiago. Sí, aquí en Santiago. Yo le digo, bienvenido. Me he enterado de un rumor. ¿Cuál es ese rumor, José? Bueno, ustedes se van a atrever a traer al barbudo al Caribe. Y si eso es verdad, yo quiero estar ahí. Me dice, José, eso es un rumor, pero deja ver si yo confirmo el rumor. Óyeme, recibo una llamada más luego del bienvenido. Me dice, tiene la invitación, en tal día te vas a encontrar en el palacio, y lo tengo en video. Vine al palacio aquí, a ver a Pérez. Del evento con Fidel Castro. Una eminencia, una eminencia. Ustedes se atrevieron. Ustedes se atrevieron. ¿Qué entiendes? Nosotros también estuvimos aquí en varias ocasiones al recientemente fallecido ser otro gran líder de América y del mundo, Hugo Chávez, que nosotros desde acá expresamos una plegaria a su memoria y agradecimiento también a Hugo Chávez por lo que hizo y lo que seguirá haciendo. Me imagino que sí. El gobierno que continúe ahí en Venezuela a favor no solamente de República Dominicana, sino de varios países del mundo que ahí estuvo la mano solidaria del comandante Hugo Chávez siempre aportando a los demás. Hugo Chávez vive en el corazón de todos aquellos de nosotros que reconocemos su aportación. Un gran líder de América Latina. Un gran líder se ha demostrado, su funeral se vio, del mundo. El mundo reconoció y reconoce que fue uno de los grandes hombres que ha tenido Latinoamérica y el mundo. Hugo Chávez no ha muerto, sigue vivo en el corazón y yo sé que sigue vivo en Latinoamérica y Venezuela. Bueno José, entonces un placer haberme encontrado con usted acá. Estamos en Santiago, República Dominicana, aquí frente del Hotel Gran Almirante. Este hotel es muy moderno acá en Santiago, segunda capital de la República Dominicana. esperamos que pronto lo podamos encontrar con usted. Y gracias por la oportunidad que me permite compartir con nuestra gente allá en Nueva York, donde usted tiene tanta gente que lo quiere, que lo recuerda y que se sienta muy orgulloso de tenerlo estar a usted dentro de su gente allá. Esto va a llegar a todas nuestras amistades, no solamente en Nueva York, sino en Puerto Rico y desde la Gran República Dominicana. En voz unida decimos ¡Que viva Chávez! 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 ¡Dile el nombre! Este joven era un famoso y buen locutor en la radio en la ciudad de Nueva York. Y todavía lo es aquí, ahora en su querida patria, en la República Dominicana. ¡Que bueno, que bueno!